Y por eso nos vamos a casar y vamos a ser muy felices y todo va a estar bien. Permiso. Espera, Nicolás. Ve tras ella. Discúlpeme, no sé qué le pasó. Tu novia te necesita. No le des la espalda al amor. Permiso. Bueno, vamos al hotel. Y te olvidas de la guinda. ¿Y dónde dejamos todos los muebles? Así es. No podemos dejar todo aquí. Ya sé. Le voy a pedir a Alejo que venga con el micro. Doña Francesca, don Bruno, distinguía concurrencia. Como en los viejos tiempos de nuestra chiquititud, cuando vivíamos con don Vitorio, Isabelita y yo hemos preparado una pequeña representación. Pepe, por favor. Tenemos invitados a su portada. Por mí encantado de ver lo que han preparado. Las cosas entre tú y yo no están funcionando, Nicolás. Y de verdad me siento un man. Me siento como una rata, pero... Poder hubiese sido no contártelo. Lo conozco. Ah, por eso tú querías que te llevara al Hotel Cielo. Así es. Es lo más barato que hay mientras encontramos un sitio donde vivir. Tito, ayúdame a subir los muebles, por favor. Vamos a la casa. Sí, sí, claro, claro. Don Alejo, está bien que sea su trampa, pero ¿dónde le vamos a meter? En la casa ya no hay sitio. Tengo una idea. Te está pasando lo que le pasó a mi nona. Ella vive enamorada del autor de su salmápsula, pero en realidad no es amor, es admiración. No, no estás enamorada del... Nicolás, es Manolo. Manolo López. ¿Ya pasó algo? Sí. ¿Se besaron? Sí. Y no tengo cara para pedirte perdón, Nicolás. Lo que hicimos estuvo mal. Claro que estuvo mal. Estuvo pésimo. Ariadna, estábamos comprometidos, ¿recuerdas? Lo sé, pero cuando este tipo de cosas pasan es porque algo no está bien y es mejor que nos demos cuenta ahora. Tantas veces te pregunté, ¿pasa algo con Manolo? ¿Pasa algo? Y me decías, no, no, no pasa nada, solamente somos amigos. No pasaba nada, hasta que leí las cosas que escribía para mí y me di cuenta que era un alma tan buena. Ah, sí, claro, porque los escritores son así, son almas buenas, son sensibles, ellos son perfectos, ven el mundo de color. ¡Viva! ¡Viva los escritores! No me entiendes. Este, no es gran cosa, pero por lo menos van a estar cómodas. Por supuesto, gracias, Alejo. Qué vergüenza. Las cosas que te hago hacer. No podía dejarte en la calle. No será por mucho tiempo. Apenas consigamos un lugar, nosotras nos vamos con todas nuestras cosas. Sí, tiene que ser antes que se entere la charla, porque si no, va a armar un escándalo. Oye, oye, Tito, pero qué colchón es este bien duro eso, oye. A ver, pruebe como una lejos. No, yo no creo que ellas... Es que como está ahí en un piso calado. No, pero... Oye, no, no, no. ¿Sí? Parece, parece ser... ¿Tanto? Ponte, ponte la armadita aquí. Mamá, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Ah, pero... Pero... Ah, hija. Eh, no, 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 no. No, 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 no. Diga, milagros, ¿cómo permites esto? Señora Charo, déjeme explicarle. No. Qué buena, pa' ahí. Como le decía, señora Carmela, si usted no deja, nosotros vamos a mover sus ahorros en varios rubros. Así, si uno cae, el otro está en alza. Ay, la verdad es que yo no entiendo nada. Cuando mi marido murió, me dejó la empresa, el edificio y yo tan sola. Por Dios. Usted tranquila, señora Carmela. No se preocupe, nosotros nos hacemos cargo de todo. ¿De todo? ¿Todo? ¿Ah? Todo, todo. Usted relájese nomás. Uy, la veo, la veo dura. Está tensa, está tensa. Qué delicia. Pero... Creo que ustedes son los mejores consultores. Gracias. Mi, mi, el Ignacio. Ven, espera. Relájese un momentito y ya vuelvo. Sí. Dios mío. Ignacio, ¿tú eres un chigolo? Estás haciendo cualquier cosa por un poco de dinero. ¿Qué poco de dinero, Raúl? Esta vieja está llena de billete. Y tú prepárate porque ya viene la tuya. ¿Tú crees que yo me voy a prestar a semejar? Prestar no. Prestar no, Raúl. Vender. Acuérdate que somos socios. ¿Ah? Pipi. Om. 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 Señor de las casas... Eh, la señora Bedoya. Me muero. Me muero. Yo también. ¿Perdón? Señora Bedoya, pase, por favor. Gracias. Tome asiento, tome asiento. Tome asiento. Tome asiento. Mi socio la va a atender inmediatamente. ¿Y cómo se interese? ¿Yo? A ver. Señora Bedoya, yo le quería... No me hables por este oído. Que no escucho nada. Háblame por aquí. Ay, suelta. A ver. ¿Qué traja? Eh, eh, señora Bedoya... Sóplame. ¿Ah? ¿Sóplame? Ay, sí, papi. Sóplame. ¿Sóplame? Que se siente rico. Sóplame. ¿Qué? ¿Sóplame? ¿Me puedo entrar? Peter, anúncianos como te dije. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Fantasías animadas de ayer y hoy se complacen presentar a Isabela y Pepe en Parejas Históricas. En Sansón y Dalila. Ay, Dios mío. Fantasías animadas, ¿te acuerdas? Ay, esto no me lo pierdo por nada, el mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sansón! ¡Tú eres el hombre más fuerte del mundo mundial! ¡Innova, chef! ¡Bella Dalila! Confía en mí y cuéntame, ¿cuál es el secreto de tu fuerza poderosa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni da vainas! ¡Yo no tengo un pelo de tonto! A meter un jato. ¡Amai! ¡Dijo pelo! ¡El secreto de su fuerza está en su pelo! ¿Qué? ¡A la Pitrimitri me quejaste y me dejaste pelado! ¡Feliceros! ¡A él! ¡A él! ¡Peter, giro! ¡A él! ¡Feliceros! ¡Sansón! ¡Me traicionaste! ¡Mala mujer! ¡Que no me mire! ¡Que no me mire! ¡No! ¡What up! ¡Sansón! ¡Y Sansón se quedó ciego y siguió trabajando como esclavo! ¡Giro! ¡Giro! Pero no se dieron cuenta que su pelo fue creciendo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero año de felicidad! ¡Niño! ¡Llegamos al templo para destruirlo! ¡Niño! ¡Ah! ¡Yo, yo, yo! ¡Oh, sí! ¡Señor Sansón! ¡Por aquí! ¡Por favor! ¡Sí, vengan al templo! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sansón! ¡Perdóname! ¡Bésame! ¡Abrázame y olvidemos todo lo sucedido! ¡Cállate, Candy! ¡Ya no creo en tus palabras! ¡Muera, Sansón, con todos los filisteos! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué hermosa historia de amor!